Este primero de diciembre, Boyacá será testigo de toda la pasión que nos trae la bicicleta en Colombia. Una tierra que muestra frutos en sus grandes ciclistas, como Nairo. Viviremos sus paisajes, donde en cada montada se muestra la meta más allá del horizonte. Sus rutas ascensos por donde deja caer cada gota de esfuerzo, para dejar en alto el nombre de su patria, su gente, su historia y sus costumbres. Pedalaremos en la tierra de Nairo. Villa de Leiva espera a miles de amantes de nuestro lindo deporte. Colombianos, latinos, gente de todo el mundo, recreativos, profesionales, pero todos con algo en común. Aquí el reto será contigo mismo. Gran fondo 130K, con premio de montaña en el Alto del Sote. Medio fondo 100K, retador 50K y 56K de MTV. Este reto no termina aquí. También queremos que nuestros futuros campeones sonrían. Por eso, tendremos una colección especial de camisetas llamadas Los Verdaderos Capos de Colombia, donde un porcentaje de las ganancias de sus ventas serán utilizadas para financiar el desarrollo de nuestro semillero. Te invitamos a ponerte la camiseta por el ciclismo colombiano. Gran fondo Nairo Quintana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!